Y la verdad es que los artesanos ya estamos sabidos de necesitar trabajar y reactivarnos días más seguidos. El evento como tal va a ser un tianguis, donde van a estar los artesanos conviviendo con todas las personas que nos hagan favor de visitarnos. Pues obviamente ellos están muy contentos.